¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres Minecraft gratis para ti? Minecraft original, Minecraft premium para tener todos los beneficios de alguien premium Incluyendo la versión de Windows 10 Edition, PC y Mac Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle like al video De esta forma estás participando para el sorteo Se van a sortear 3 cuentas gratis para ustedes Los resultados se los daré en un video ¡Ah! ¡Rayos! ¡Chispas de chocolate! Bueno amigos, evidentemente Ustedes están en un nuevo video de Ravrex En un nuevo video del Tito Rex Rabanitos presente, alcen la mano Bueno, el punto Es que estamos en un video en el que vas a aprender a trolear Vas a aprender a que nadie se entere de que tú fuiste el que ocasionó un gran problema Un gran destrozo Unas grandes pérdidas de ítems en el juego Debido a que vas a poder colocar trampas donde tú quieras Con este mod es el mod troll El mod de las minas troll ¿Sí o no? Aldeanos Oye, mira que rápido corren estos aldeanos del día de hoy Oye tú, pero te fuiste volando, ¿eh? Oye, les voy a estrozar la puerta porque me traen harto Tanto azotaderos de puertas Parece que no saben utilizar puertas ustedes, aldeanos Pero, bueno Me van a preguntar, gente Oye, ¿por qué está pasando aquí? Lo que pasa es que ustedes sabrán si nosotros agarramos bloques Oye, ya me... Oye, 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 oye Esto ya no es normal, ¿eh? Esto ya no es normal que estén azotando puertas Les voy a destrozar todas las puertas Porque la verdad Están haciendo mucho escándalo Ustedes nada más quieren hacerme enojar ¿No? Entonces, si nosotros también agarramos Eh, ¿dónde están estas cosas? Las placas de presión, vamos O sea, yo creo que me entienden Básicamente lo que quiero decir Y... Ay, Dios santo, es que no No se puede, no se puede en la arena Tengo que hacerme un poco para acá Prácticamente que les voy a enseñar A hacer una trampa convencional Que yo creo que cualquier persona sabe hacer, ¿no? Entonces Para explicarles el mod, ¿no? Básicamente Entonces Tú puedes tener mucho TNT debajo Y luego le pones una placa de presión Y cualquier persona que pique Que pique Que pise esta placa de presión Va a activar toda la TNT, ¿no? Pero ojo que la placa de presión Se ve mucho, ¿no? O sea Hay que estar un poco tonto Para caer en esta trampa Es decir Ves un pedazo De placa de presión De piedra A la mitad De la nada Pues obviamente es una trampa, ¿no? Entonces Pisas Se activa Y es una trampa Obviamente Entonces ¿Sabes lo que te digo, no? O sea Es muy complicado que alguien caiga aquí Pero Si ya tú te metes Con el mod Que les traje el día de hoy La cosa va a cambiar Pero en lo absoluto Te vas aquí A las landmines Que son las nuevas Y podemos utilizar Cualquier tipo de bloque Es decir Es una TNT Activable Con muchísimos bloques Y texturas Que están en el juego O sea Ya con esto La cosa cambia bastante Les digo Es decir Tú pones ahora así Camuflas toda tu TNT Y mira Oye Pero es imposible Saber dónde está ¿Sabes? Pisas cualquiera de estas Y automáticamente Activas las bombas Es decir La troleada Ha comenzado Y si no me equivoco Creo que por aquí Ah no Ah no, sí Ah no ¿What? Pensé por un momento Que esto era de agua Pero no es de la pila azuli Entonces Como pueden ver Nada más tocas y explotas Entonces es muy bueno Para trolear a la gente Solo que creo que El pasto normal No está, ¿eh? Eso es un problema Pero bueno Está este pasto Pero obviamente Ahí sí se nota Que es una trampa ¿Sabes lo que te digo? O sea Yo veo un pasto De estos otra vez A la mitad La nada Digo Oye, oye, oye Pero hay algo escondido Por ahí, ¿no? Entonces evidentemente Esto también lo podemos ligar Con otras TNTs En caso de que Tú quieras ser Pues como que Tu trampa Más dolorosa, ¿no? O sea Que destroce más cosas Pues haces lo mismo Y pones lo que sería La TNT arriba O sea El plato de presión Este Y ahora Ojalas Rúfalas Haces pues una explosión Veinte veces Más grande Bueno Pues qué les puedo decir Tenemos muchas texturas Les voy a enseñar Pues la mayoría de las texturas Para que no me digan Es que Raba Es un menso tonto Retrasado mental Que nunca los enseñé Nada, la verdad Es un mensísimo Pues bueno Pues qué les puedo decir Tenemos todas las lanas Eso sí O sea De lana hay bastante Así que Cualquier piso de lana Que tu amigo tenga en su casa Tú le puedes cambiar Por así decir El color rojo Por una Mina roja ¿Sabes lo que te digo, no? Entonces este Bueno, ahí tenemos Negro, rojo De nieve Ojo que tenemos Hasta de nieve Eso sí es una trolea Pero de las buenas Tener nieve, ¿no? Dices Vamos a jugar A las batallas de nieve Acá fuera de la casa Sale el compañero Y voilà Se lleva una sorpresa Una explosión sorpresa ¿No? Le llamaríamos nosotros Tenemos tierra también Así que bastante épico Arenisca También del nether O sea Ni en el nether Se salva la gente Con este mod Entonces Es bastante Pero bastante complicado Eh Pues saber que hay una trampa Con esto, ¿no? Entonces yo creo que Para los trolls Que andan por ahí Los rabatrolls Que andan por ahí Yo creo que van a estar Muy felices Con esta entrega De este mod, ¿no? Entonces, bueno Vamos a A poner todas Yo solo quiero ¿Sabes? Pasármela bien Con una explosión Muy chida Entonces tú lo ves desde arriba Y dices Oye, pero qué bonitos bloques Pero tú lo ves desde un lado Y dices Oye, pero aquí me voy a meter En problemas Si es que Toco alguno de estos bloques Tú vas así Tranquilo por tu mundo La Bueno, obviamente Vas tranquilo por tu mundo Pero sí, nada en la mano Así Larilu, larilu Pollito, pollito ¿Cómo estás? Y luego ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Oh, shit! Y ya Si yo estuviese En supervivencia Mi vida Y mis ítems Ya se hubieran perdido Pero bueno El caso Este es el mod Del día de hoy, gente Recuerden que estamos A fin de año Es decir El sorteo de las 3 cuentas premium Ya está concluyendo Así que nada más Les queda Hasta el 31 de diciembre Para participar Al sorteo de las cuentas premium Y lo que tienen que hacer Es suscribirse al canal Dejar su me gusta Para entrar al sorteo Y yo Les voy a anunciar Las cuentas premium Para los rabanitos ¡Oh, sí! Pero bueno Sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!